Yo ya llegué Hola, ¿cómo estamos? Este es el mes donde a todo el mundo y a todo el pueblo de México Nos llega el amor, la armonía Casualmente, pero casualmente No pasan noticias feas, ¿será? Bueno, yo solamente pido ahora a mi simpático Santa Claus Dos cositas, nada más, dos cositas Que ilumine, por favor, la inteligencia de Peña Nieto Que, por favor, ya le prende el switch Lo tiene muy apagado de hace muchísimos años Por favor, por favor, cúmpleme mi deseo, Santa Claus Súbele el switch, tú, 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 tú Así, miren, ya subió el switch Y mi segundo deseo será ¿Qué crees que será? Que tenga congruencia Peña Nieto Ay, Dios mío, santo Tendrá congruencia Ay, 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 nada más pido esos dos simpáticos deseos Una que otra te tiene que me cumplir Ojalá y se me cumpla No pido dinero, no pido casa Solamente pido congruencia en mis deseos Inteligencia Y que le pongan el switch arriba Ay, 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 porque casualmente En enero se nos viene el gasolinazo del año Que nos va a dejar sin respirar Créanme lo que sí Pero sin embargo este presidente va a seguirse el año Comiendo sus pavitos, sus romeritos Y los demás que coman patitas de pollo Ya me voy No nos queda de otra En todas las patitas Tu, 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 tu Tadadadadada Tadadadada ¡Gracias!